José Amado Durán, gracias igualmente a los que le acompañan por encabezar esta Eucaristía en nombre de nuestra institución, gracias del alma, igualmente a todos los invitados especiales aquí presentes, todos, gracias por acompañarnos en este Día Especial para el INDRE en su 56 aniversario, a los colegas del Gabinete del Agua, al director de NAPA, igualmente el director ejecutivo del Gabinete del Agua, el administrador de la empresa de generación eléctrica EGI, el presidente de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, a todos los funcionarios de las instituciones amigas del INDRE, tanto del Gabinete del Agua, como también del Gabinete Propecuario, gracias por acompañarnos el día de hoy, a los subdirectores, directores departamentales, servidores, colaboradores del INDRE aquí presentes, el Tribunal Superior Electoral, los jueces aquí presentes, su presidente y demás miembros, gracias por acompañarnos, a todos los presentes, realmente nosotros valoramos la presencia de ustedes en el día de hoy, quiero también a los amigos de la prensa que nos han acompañado en esta mañana, valoramos profundamente la presencia de cada uno de ustedes en esta solemne ceremonia, en conmemoración del 56 aniversario del Instituto Nacional de Recursos Hidráulico, que hoy, un día como hoy, el 8 de septiembre de 1965, mediante la ley número 6, fue creada esta institución. También elevamos nuestro agradecimiento a todo poderoso y al señor presidente de la República por habernos dado la distinción de dirigir esta prestigiosa institución del INDRE. Igualmente, a los más de 90 mil usuarios que tiene el INDRE, dándole servicio de agua en cada una de las parcelas que nosotros le hacemos llegar, ese preciado líquido, para de esa manera irrigar aproximadamente más de 6 millones de tareas que tiene el sistema de riesgo en todo el país. Es un gran compromiso que cada día nosotros asumimos y que en el día de hoy renovamos la presencia de ustedes aquí. Igualmente, nosotros tenemos el compromiso conjuntamente con el INAPA, con la CAS, con Corazán, y la Cora de todo el país, de contribuir al agua potable de alrededor del 60% de los hogares de la República Dominicana, fruto del agua de los embalses que se producen en las presas que son habilitadas para ese servicio. También nosotros contribuimos a la generación eléctrica mediante la alianza estratégica con la empresa de generación eléctrica y que mantenemos para generar y producir energía para la calidad de vida de cada uno de los dominicanos. Pero también contribuimos con el aporte al sector industrial de la República Dominicana para mantener una evolución estable y que contribuya al desarrollo integral de la República Dominicana. Quiero brevemente hacer referencia a proyectos fundamentales que nosotros estamos haciendo y que tenemos el plan de hacer para el futuro. Dimos inicio al Plan Hidrológico Nacional en un acuerdo con la comunidad, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. También nosotros estamos realizando los estudios sobre manejo integrado de cuencas y en el apoyo del diseño de infraestructura, porque tiene que ver con la cuenca del Bajo Lluna y con la cuenca del Bajo Lluna y la cuenca integral del Lluna desde la provincia de Monseñor Los Muertos. También nosotros recientemente terminamos el proyecto, la primera etapa del proyecto del Bajo Azulador, dando inicio al sistema de modernización y tecnificación del sistema de riesgo a la República Dominicana, con la construcción de tres reservorios, con un almacenamiento de aproximadamente 230.000 metros cúbicos de agua para ser manejado a favor de la zona productiva del Valle de Azulador. Y eso lo vamos a hacer también con la zona productiva del Bajo Yaque y con lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la provincia de San Juan de la Maguana, el Valle de San Juan de la Maguana, igualmente la provincia de Maragüe. También nosotros estamos terminando lo que es el encauzamiento del río Maguá, una obra que va a dar seguridad a cada uno de los municipios del municipio de Atomayor, la provincia de Atomayor de Reyes, un proyecto muy importante. Estamos encauzando al río Lluna en el tramo del Distrito Municipal de Los Quemados para contribuir y darle protección a miles de familias que se han visto afectadas por la crecida de ese caudaloso río. Igualmente estamos impulsando y construyendo alrededor de los 130 pozos populares en todo el país y la rehabilitación y la colocación de nuevas estaciones de servicio de bombeo que ha contribuido a incorporar miles de tareas que no estaban en producción en los últimos años. También nosotros, es bueno destacar, que tenemos un compromiso, tenemos un compromiso en este cuatremio de la presidencia del señor presidente Luis Abinader de incorporar aproximadamente un millón de tareas a la incorporar a la producción agrícola que realmente por falta de agua no están produciendo nada. Y ese es uno de los compromisos que tenemos como director del hídrico, conjuntamente con todo el equipo del gabinete del agua y también del gabinete agropecuario. El compromiso de todos nosotros debe ser asegurar la seguridad hídrica del país para el presente y las futuras generaciones. Yo creo que ese compromiso mayor para que realmente las futuras generaciones puedan desarrollarse en un equilibrio medioambiental y que se pueda dar realmente un desarrollo integral a la República Dominicana. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Los proyectos del INDRE son proyectos de vida, son proyectos para asegurar la seguridad alimentaria del país y la seguridad hídrica. Y ese compromiso lo asumimos en el INDRE, pero queremos que sea asumido con todos los sectores de la sociedad dominicana. Y también, ¿por qué no?, hacemos un llamado también que la Iglesia Católica, que ha venido trabajando con nosotros, también sea parte de este proyecto. Buenos días y muchas gracias. Bien, el tema del agua es prioritario no solamente para la República Dominicana sino para el mundo. El Papa ha dicho en esa encíclica, laudato sí, que hemos convertido la casa común, la casa que Dios ha creado para todos, en un enorme basurero, porque son cientos de millones de toneladas de basura, las que la tierra recibe como desperdicio, fruto de este mundo, marcado por el comercio, por el consumismo, y que ha generado todo esto que estamos viendo ahora, inundaciones en países donde no había inundaciones, Alemania, Estados Unidos, y sobre todo la carencia del agua. Por eso es un recurso que, como te he dicho, no solamente es administrar, sino preservar, porque al poner en riesgo el agua, también la cadena alimenticia se pone en riesgo. Y hoy hay más refugiados por causa de agua, sobre todo en el África, que por asuntos de terrorismo y otras causas. El agua es el gran problema que tenemos nosotros como generación y que tenemos que cuidar, sobre todo, que preservar y usar de manera rácil. Así que felicitamos al INDRI por todo el trabajo que ha ido haciendo. Gracias a Dios nuestro país, desde los inicios de la República, ha tenido leyes con respecto al agua, y ha ido creando instituciones para racionalizar este líquido tan necesario para la vida. Bien, nos ponemos de pie, vamos a...